Música Juntas las pistas que está en Calm Música Con sombrero y bien cortado Entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedicó mi guapa No más porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Música Nah más Carnicería El Cora de Ocampo, Tamaulipas Dirección Calle Jiquilpan, sin número, Colonia, El Canal Teléfonos 831-118-8598 O al 831-237-1450 Servicio a domicilio Ofrece chorizo 100% puro de puerco Cecina y Bistec, ricos chicharrones Quesos, jocoque, costilla de puerco Si no es del Cora, yo no como ahora Hola, ¿qué tal? Soy Adonio Ibarra, del Renacimiento 7-4 Cliente exclusivo, preferido, de los mejores clientes de Cora Miren, como ustedes ven, recién basado el cochino Saludos a todos de acá, desde Ocampo, Tamaulipas, Carlicería El Cora Si no es del Cora, no como ahora Carnicería El Cora, de Ocampo, Tamaulipas Estamos por Mante, Tamaulipas Así que, ya vamos rumbo a Plante, allá al poblado Ahí donde vamos a estar con el compadrito Este, Lupillo Quintanilla Y pues aquí ya vamos entrando a Mante, Tamaulipas Lubricantes El 13, ubicado en Carretera Soto La Marina Altura Viento Huasteco Especialistas en Afinaciones Automotrices Cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina Limpieza de inyectores con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática Cambio de aceite de transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite para diferenciar Y en la compra de aceite y filtro para motor La mano de obra es gratis Recuerda, sigue la página Lubricantes El 13 Lubricantes El 13 Comenzó de mero abajo Se forjó como los hombres Los consejos de su viejo Lo empujaron para adelante Y siempre lo han protegido Su madre y sus bendiciones Colonia Santa María El municipio de Ocampo En el mero Tamaulipas Pisaron sus pies descalzos Ese suelo tan querido Ay Dios sus primeros pasos Como quiere a sus hermanos Hay respeto y hay cariño ¿Cómo están los amigos? Bueno, ya venimos llegando a Plan de Ayala Aquí de Mante Tamaulipas Y pues bueno, ya llegando lo que es aquí A este bonito lugar Donde estaremos aquí grabando lo que es Los temas ahí de mi comparito Lupillo Quintanilla Y pues nos vinimos hasta acá A grabarlo Esperemos sea de su agrado A la gente de YouTube Suscríbase por ahí Por ahí también piquele a la campanita Para que cada que hagamos un video Pues le llegue la notificación Y pues bueno, aquí estamos ya Desde Mante Tamaulipas Y ahora sí que Nos venimos el conductor designado El día de hoy Mi primo aquí, Martín ¿Estamos? Acá viene La Cuñiz Y acá por acá viene mi carnal También por acá Estamos a darle una flega aquí A darle para que ustedes Descute sus videos Y ya estamos aquí Con un solecito Bien fuertecito Por acá Lo que es en la zona cañera De Mante Tamaulipas Donde pues acá Su servidor también Aquí por aquí nació Y bueno Aquí vamos a darle Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Aquí un poquito Ya arreglando Todo lo que es Ahora sí que Se están preparando Los chavos Aquí lo que es Desde el elegido Plan de Ayala De Mante Tamaulipas Ahora sí que De que Bueno, ahorita hablamos De que Ahora sí que ahorita Me lo pongo ese Me escucho bien Me lo he hecho Ahora sí como lo ve ¿Cómo están los amigos Peras y caballos? Pues bueno Aquí estamos Ahora sí que Dicen a toda la raza Que por ahí nos siga En YouTube Que le ponga la campanita Por ahí también Para que lleguen las notificaciones Y pues vamos acá Desde el Plan de Ayala Ya como bien Otros muchachos Aquí de mi compadrito Háganse para acá compadre ¿Quién es usted compadre? Lo pido que en Taneas Señores y señores Aquí andamos A la pura orden Y pues bueno compadrito Pues ya estamos aquí Alistando todo Para que ahora sí Puedan disfrutar Esta música 100% Tamaulipeca Y pues bueno A toda la gente de YouTube Un saludo por ahí Agréguense Denle like Y también para que sigan Y compadre en las redes sociales Como Lupillo Quintanilla Pues ahí van a ver Ya me salió un gallo Compadre Es lo bueno que yo Vamos a cantar Pero aquí estamos Desde man de Tamaulipas Compadre Dios me lo indiga mucho Y arre por los alcaldes ¿Dónde dicen? Siempre me verán solito Como ante el águila real Que se soja las alturas Para divisar el plan Me gusta ver Para abajo Los pan Verá como la Yo también fui Y pajarito Antes con ellos Moraba Para subir las alturas Siempre me sobraron Alas Como su olor Estorbaba Y aparte de su pervera Las águilas Hanas Solan Las hurracas Envergadas Aqueles Estribuquen Soy Mi nombre Que no dice nada Soy el De grito 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 Solo nomás lo que me llevaban, nomás lo manchaban el palo y conmigo se escurraban A los más agradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Piensa que con un tiro podrán llegar hasta arriba ¿Qué importante es la cabeza para andar? ¿No quieres dejarle? Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y me entra y sale y no necesita nadie Hasta aquí la sada tan suave, la azura acá en Parvara Aquel exijo quien soy, mi nombre de bodiceada Soy el negrito de Jerovín y aquella liga mentada Marilis Artículos Vaqueros Recuerda seguirnos por la página de Facebook Marilis Marilis Charangas 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 Este es el ritmo que suena bonito Bailemos Saludos, ahí bueno pues continuamos, se lo enviamos de una vez Estamos calentando motores con perfide El comparito se llama los corridos de catálogo que nunca faltan y nunca fallan Ahora el comparito se llama el pescado enjabonado dice Nadie sabe dónde hallarlo, nadie sabe lo que opinan Saben que es un pedo muy grande, que tiene muchas esquinas, que tiene mucho poder y que vende de la pina Los gringos sabían, su tierra también saben de este gallo Con todo lo de Dios trata de poder extraditarlo, el mazo así va a agarrar un pescado enjabonado Saben que es de bajador, que le gustan las carreras Con gallos y con mujeres, me ha dado vueltas al estera Los problemas serán, a darle por eso Bueno, bueno Ticuana y Culiacán, Guadalajara y Tepi Dicen que es un traficante, dicen que es un asesino Pero la verdad es que a nadie matan por nada, ni le cambian su destino Nadie sabe a dónde va, antes de andar el camino Saben que es de bajador, que le gustan las carreras Con gallos y con mujeres, me ha dado vueltas al estera Por problemas federales, anda lejos de su tierra ¡Suscríbete al canal!